Formal es momento de la próxima charla. Así es, porque antes del cierre de esta legislatura, el Parlamento aprobó varias leyes que tenía en el tintero y entre ellas justamente se encontraba la ley que regula la actividad de los operadores inmobiliarios. Es una ley que fue señalada como un hito por las gremiales y lo que busca en sí es que quienes trabajen en este rubro estén debidamente registrados para evitar la competencia desleal y también poder contribuir al combate del lavado de activos. Así que para profundizar más sobre este tema, vamos a recibir ahora a Michelle Fleitas. Ella es abogada y también coordinadora de la carrera de operador inmobiliario en la Universidad Ort. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días. Bienvenida. Tal vez antes de hablar de la importancia de esta nueva regulación, te voy a pedir que definamos qué tipo de operaciones se hacen en el sector inmobiliario. Uno se imagina que son la compra y venta de inmuebles, pero qué es lo que abarca bien. Bueno, cuando uno refiere a la actividad que realiza el operador inmobiliario, en realidad lo que conocemos comúnmente, uno piensa en una compra-venta, pero en realidad hay diferentes modalidades desde arrendamientos hasta modalidades que quizás ahora están cada vez más en boga, que es por ejemplo la venta de la nuda propiedad. Lo importante es decirte que los operadores inmobiliarios antes de esta ley, que realmente es algo histórico poder contar con un marco regulatorio, es algo que se venía abogando desde hace más de tres décadas, te diría. Si bien eso es cierto, no es que tampoco estábamos a la deriva sin ninguna regulación. Teníamos que cumplir con, y tenemos que cumplir hasta el día de hoy, así también se establece en esa ley que ahora está viendo la luz, con determinadas formalidades, estas formalidades son, bueno, estar en BPS, en DGI, estar inscripto en ese registro de la SENA-CLAFT, que es lo que tú decías, en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Si la actividad se realiza en determinadas zonas turísticas, también cumplir con otro requisito, que es estar inscriptos y pagar un seguro en el Ministerio de Turismo para poder ejercer en esa zona, lo que viene a dar luz a este marco regulatorio, que por eso es algo tan positivo, es que, sobre todo para quienes nos están mirando, es darle trazabilidad al sector inmobiliario. Y con esto no es solamente un tema de informalismo hacia adentro, hacia el sector, hacia los colegas, sino que también es un tema de garantizar qué tipo de servicio está recibiendo ese cliente que confía en esa figura de operador inmobiliario. Acá la duda que se me genera es cómo entran acá los alquileres, que es tan común ahora hacerlo a través de plataformas, como voy a decir Airbnb, pero debe haber otras más. ¿Eso entra dentro de la regulación y si entra, cómo? Y bueno, hay un gran desafío que es combatir la informalidad, que eso es uno de los grandes proyectos y aún sigue siendo un gran desafío, por más que esté el marco regulatorio, cómo combatir la informalidad. Se va a crear un registro para los operadores inmobiliarios, para que estén dentro de ese registro y en esto que yo te comentaba de la trazabilidad de saber quién está detrás de una operación inmobiliaria. Y en referencia a lo que tú decís de las aplicaciones, el mismo día que se votó esta ley, también se votó otra ley que habla un poco sobre el tema de, bueno, pasado determinado lapso de tiempo, también van a tener que cumplir con determinadas formalidades. O sea, el informalismo no solo se ataca con esta ley, sino que se está procurando que se ataque desde diferentes lugares para que justamente todos podamos, acá lo que hay de fondo, el espíritu de todo esto, es que todos podamos contar con las mismas reglas de juego. O sea, tú fíjate que una persona que está formal, por más que sea una empresa inmobiliaria pequeña, tiene una serie de costos fijos que son importantes, que muchas veces hacen la viabilidad de ese negocio. Entonces, cuando tú tenés una persona que está completamente informal, que no tiene ningún pago de estas obligaciones, recordar también que, como te decía, los operadores inmobiliarios somos sujetos obligados para todo lo que tiene que ver materia de lavado de activos. Entonces, inclusive en esta ley se establece que para ese registro vamos a tener que hacer el pago de 1.000 UI por año, que quizás ahora un poco en números serán unos 6.200 pesos uruguayos, pero hay que volver a registrarse cada dos años. Son costos fijos que se siguen sumando. Entonces, por eso es que queremos de alguna manera tratar de igualar las reglas de juego. Por supuesto que, como toda ley tiene matices, hay algo muy importante que también no puedo olvidar decir, que es que, ¿cómo va a bajar esto a tierra? Esto, no solamente esta ley, las leyes tienen decretos reglamentarios que las bajan a tierra muchas veces en pormenores de cómo se operan. Entonces, vamos a ver, está todo muy en pañales, si bien hay que celebrarlo, todavía queda un largo camino por transitar. ¿Y tienen medida cuál es la informalidad en los actores inmobiliarios del sector? Bueno, se habla de que es una informalidad muy fuerte, se habla entre un 40 y 50%, pero bueno, parte también del problema es que no tenemos un observatorio importante para poder recabar datos. Nosotros tenemos algunos datos que, bueno, en lo que refiere a compraventas, tenemos el INE, que es un indicador importantísimo, pero bueno, tenemos un desfasaje temporal importante. Entonces, una de las cosas que pretende este registro, que este registro va a operar dentro del Ministerio de Educación y Cultura con tres funcionarios honorarios que van a ser elegidos por el Poder Ejecutivo, que van a tener amplias facultades en un montón de injerencias, y una de ellas es consolidar un observatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que tanto las gremiales como los operadores no nucleados en gremiales puedan vertir información para poder tener datos más eficaces. Por ejemplo, es un sector en donde trabaja ampliamente, las mujeres lideramos este sector, por decirlo de alguna manera, y bueno, esto se debe a determinadas cosas, al tema de la flexibilidad horaria, a un montón de respuestas, pero bueno, tener datos que realmente sean fehacientes va a darnos muchísima más información, y en todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, la información realmente te delimita entre hacer una buena decisión, hablando de compraventas, una buena compra o no, o sea que va a ser algo muy importante. Ahora, el concepto de informalidad está vinculado a inmobiliarias que no estén debidamente, formalmente registradas, no a un propietario que dice, dueño alquila, dueño vende y hace su transacción por fuera de una inmobiliaria. Eso es algo que me han consultado estos días, y llevar total, total tranquilidad, que el dueño vende y el alquilo vende, va a poder seguir estando por parte del propietario, porque el derecho de propiedad no está sesgado en ningún momento, en ningún articulado, la idea no es esa, la idea es quizás mirándolo desde puertas hacia adentro del sector, tratar de que todos juguemos con las mismas reglas del juego. Y mirándolos desde el lado del cliente, saber también quién está detrás de esa operación va a ser algo muy positivo. ¿Por qué? Porque bueno, esto va a mitigar todo lo que tiene que ver con incentivar estafas. Ustedes saben que a veces, sobre todo en verano uno escucha, bueno, llegué a esa propiedad y de repente ya estaba alquilada, o situaciones espurias que realmente hay que tratar de, si bien yo soy de la idea que no todo es a través de la regulación jurídica, también están las reglas de mercado y uno no las puede pasar por alto, pero es importante acompañar, acompasar todo esto de, bueno, cómo yo puedo de alguna manera en un marco regulatorio tratar de que no, no dejar existir este informalismo. ¿En qué medida quedan comprendidos dentro de este nuevo marco regulatorio el alquiler a través de plataformas digitales? Bueno, se va a poder seguir utilizando las plataformas digitales, lo que pasa que bueno, a veces las plataformas digitales se utilizan de manera encubierta con operadores inmobiliarios tradicionales, en realidad en donde la modalidad es la misma con la que trabajamos los operadores inmobiliarios tradicionales, que es que tenemos 10, 15 propiedades en una cartera de trabajo y en realidad ahí es lo que yo te decía, no estaríamos todos contando con las mismas reglas del juego. Por supuesto que el tema de la informalidad, a mi entender... O sea, que yo entiendo no quedan comprendidos. La idea es que queden comprendidos, pero lo que te iba a decir ahora es que, a mi entender, la informalidad, y por más que yo por una ley pueda poner en un articulado que obviamente no lo fomento, que lo voy a sancionar, hay que ver también cómo se va a controlar esto, ¿no? Esto es algo importantísimo, es más importante, te diría, que quede plasmado en la ley, qué mecanismos de control voy a tener para que ese informalismo fehacientemente sea tal y pueda ver la luz en que después pueda repercutir en esto que te decía, ¿no? En que el formalismo sea, digamos, la regla principal. Michelle Freitas, abogada y representante del sector inmobiliario, te damos las gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.